Habitantes de la Colonia 3 de Mayo exigen a las autoridades un freno a la violencia con una procesión encabezada por la Parroquia de la Santa Cruz. La Colonia 3 de Mayo es conocida por la gran cantidad de turistas que la visitan en busca de algún artículo hecho en cerámica, ya que en este lugar se concentran la gran mayoría de vendedores. Sin embargo, no ha recibido la seguridad necesaria, afectando a los comerciantes que denuncian que han sufrido casos de extorsión mediante la modalidad de cobro de piso. La Colonia 3 de Mayo es una colonia comerciante, artesana, y ahorita han tratado de extorsionar a lo que es el comercio, es vía telefónica, tenemos por ahí el dato de que también por ahí dos personas ya han sido visitadas de manera personal, y por eso es que ahorita se han hecho recorridos y sobre todo se han implementado operativos para que la gente y sobre todo la comunidad se sienta segura. Pues es una problemática que tenemos no solamente en el estado de Moreno, sino a nivel nacional, pero ahorita se ha suscitado en nuestra Colonia 3 de Mayo y preocupados por eso, también el presidente ha estado metiendo un poquito más de seguridad, preocupándose por esta cuestión. Ahorita van a empezar a dar algunas pláticas, tanto con la cuestión de extorsión como con la cuestión del delito. ¿Se ha denunciado esta situación? Sí, 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 nosotros hemos estado al pendiente de toda esta situación y que de una de otra manera sabemos que le pega directamente a la gente de nuestra comunidad de la Colonia 3 de Mayo. Por esta razón, la tarde de este jueves 25 de enero, llevaron a cabo un recorrido por la zona, en donde un padre bendijo los lugares donde recientemente se vivieron hechos de violencia que cobraron la vida de vecinos de la 3 de Mayo.